Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar, el blog especializado para mejorar el español hablado con videos gratuitos subtitulados. Si les gusta este video, al final le pueden dar un me gusta y compartirlo con sus amigos o en las redes sociales. Hoy quiero empezar una nueva serie que va a estar relacionada con dichos, dichos y refranes de nuestro idioma, que son muy importantes porque se usan muchísimo en el idioma hablado. Los van a escuchar en la calle, los van a escuchar cuando vean películas en español o series de televisión, por eso hay que conocerlos y saber cómo se usan. Y el primero que les quiero explicar es uno que se usa mucho, que se llama o que es meter la pata. Pata se refiere a pierna de un animal. Las personas tenemos piernas para caminar y los animales tienen patas. Las mesas o las sillas también tienen patas, ¿sí? Y cuando el animal pone la pata en una trampa, cae en manos del cazador y va a morir. Es decir, que eso significa que ha cometido un grave error. Meter la pata significa, en el lenguaje de uso cotidiano, hacer o cometer un error, un fallo. Y esto está muy claro en el caso de la pobre animal que ha metido la pata en la trampa y cae en manos de un cazador y va a morir. Y por eso cuando decimos meter la pata significa que hemos hecho un error. Por ejemplo, si yo le pregunto a una amiga si está embarazada, por ejemplo, si espera un bebé, pero esta amiga simplemente estaba un poco gordita. Eso es meter la pata, ¿sí? Así que, bueno, esta es la primera explicación del primer dicho. Espero que les guste y que les sea útil, sobre todo, para recordar estos dichos y usarlos cuando sea necesario. Hasta muy pronto y hasta el próximo video. Chao. Chao.